Interceptó el auto de su expareja mientras iba a su boda para pedirle que no se case un insólito hecho que sucedió en la ciudad de Medellín, en Colombia, da la vuelta al mundo por estas horas. Un hombre a bordo de una moto detuvo el auto en el que su exnovia se dirigía a su boda para pedirle una segunda oportunidad. No hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Ante la sorpresa y mirada incrédula de la novia se puede ver en las imágenes como el joven se arrodilla para pedirle perdón e intentar detener la boda a la cual ella se dirige. Pero soy la novia, no soy una invitada. No estás primero, mirá lo que me estás pidiendo. Pero viste que uno vio muchas películas y uno cree todavía en que las películas se hacen realidad. Como en el graduado que te vas con la novia desde la iglesia. Pero son películas, chicos. De manera insistente el joven no para de pedirle que el otro traiga matrimonio y hasta intenta besar a la chica. Aunque en los primeros momentos no se alcanza a escuchar lo que dicen, las personas que pasan por el lugar comienzan a apoyarlo a él y a gritarle a ella que no se case. Como le gusta a la gente como que en los finales, la gente participativa. La novia, confundida por la tremenda situación que estaba pasando, lo empuja en al menos dos ocasiones y le pide que se vaya. Al mismo tiempo que las personas gritan, no la deje cazar, que no se case, que no se case. Que no se case. Que se narigona, te vas a cazar, sacate el vestido. Que se meten, que te vas a cazar, dale bola. Es insoportable, no hay que pensar metiendo la lengua a la fuerza. Dale, cazate nariz, dale. Que se meten, que se meten, que no se case. Dale narigona, cazate, lona. Que no se case, que no se case. Sacan el vestido, sacan el vestido. Dale, 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 dale. Dale el ramo, el ramo, el ramo. Poco antes de que el dramático e insólito momento finalice, el ex novio termina por entender que ella no va a regresar con él. Y finaliza diciéndole a ella, vos no te querías casar, pero con vos no me querías casar, con otros sí. Y en ese momento ella se voltea y se sienta en el coche para dirigirse a su boda, mientras que él se ve totalmente, se va indignado, abatido, angustiado. Pero antes de arrancar ella le dice, claro, no me quería casar contigo, y lo bien que hice. Un loquito, porque el loquito que hace eso es un encanto, pero también es capaz de cualquier otra cosa. ¿Qué haces con el auto? Subí, loro, subí, loro, dale, dale, dale. Ay, Dios, sigue ahora. Y eso que termina... Ay, esa cortita la odio. Qué tremendo, ¿no? Y terminar así, porque le dije, basta, no quiero más, no quiero más. Contanos, estás, contanos. Estoy muy mal, hay que contar las cosas buenas o las cosas malas. Me metía muchas lenguas, y yo le decía, basta, basta, no me metas más lenguas. Pero por los besos. Me quería, me quería, oh, me quería besar cuando ya nos habíamos separado. ¿No la vieron? Me quería besar. Sí, 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 sí. Me quería besar. Bueno, dejate, joder, loro. Pero no puede cortar. No puede cortar, por favor. Tengo muchas de casamiento hoy, eh. Un año después de su boda, la señora usa su vestido de novia en todas partes. ¡Oh! Tiene que ver ya con la locurita. Dice que es para amortizar el precio del vestido. Yo creo que tiene que ver con la locura, además, que para amortizar. Decidida a amortizar lo que gastó en su vestido de novia, por el que pagó más de mil dólares. ¡Wow! Una mujer australiana ha estado usándolo en toda ocasión. Un año después de su boda. Ahí el marido tiene que ir reculando, recula, 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 abre la puerta y sale. Y no vuelve más. Decís una, dos, tres, a la cuarta, chao, loca. Lo tenía, por lo menos tenía. Grande. El problema es cuando te casás grande. Ella, Tammy Hall, de 43 años, adoptó un estilo de vida anticonsumismo en el 2016. Luego de que un viaje a la India le abriera los ojos sobre cuánto consumimos como sociedad. Gente agarrada. Agarrada. Gente, tacaños extremos. Tacaños extremos. Qué lindo, qué lindo tacaños extremos. Esa señora va a usar eso como bata, como todo lo va a usar. Pero ¿para qué se compró un vestido de novia? Se hubiese comprado un bastón. ¿Para qué se casó? ¿Para qué se casó? Te casás con Jim. ¿Por qué te tenés que casar con vestido de novia? Después de regresar a su casa en Adelaida, en el sur de Australia, prometió no comprar ropa o calzado nuevo durante todo un año. ¿Qué es feo estar casado o vivir con un avaro? Una pioja. ¿Qué asco es la persona agarrada con la guita? ¿O con la guita o con la vida? Porque empezás por la plata y después sos agarrado en todo. En todo. En la comida, en los afectos, en todo. No hay nada en la cena. No hay un poquito de azúcar. A mí no me gusta tan amargo. Pero alcanza lo que hay. Alcanza para la otra vez. No alcanza. Estoy rascando la azucarera. Ponele el té adentro del azúcar. Ponele el té tirado adentro de la azucarera. Fíjate que en el vestido quedó arroz, me parece, un poquito. Qué fuerte. Qué gente. Uno hace. Yo, por ejemplo, corto todas las cremas, los dentífricos, los corto y saco todo lo que hay adentro. Yo no sé si es amaro. Eso sí lo hago. Las cremas me encanta agarrar, abrirlas con un cuchillito y chaspar con el dedo. Me saco el maquillaje también. Rasco porque no me banco que se vaya algo. ¿Por qué se lo voy a dar al dueño de la... Porque viste que... A la basura. A la basura. Porque no la usa nadie lo que queda. Yo hago bien. Eso no está mal, pero... Digo, porque lo hago yo, no está mal. Pero el resto... Ya juntar jaboncitos empieza a ser cri, 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 cri. Cuando empiezas a juntar los jaboncitos. Los jaboncitos van al bidé. Los jaboncitos para el culo. En una época, tuve una época de piojés total, que le agarré un pedazo de media de nylon a mi mamá, la corté y empezaba a juntar jabones y los metía hasta ahí. Los jabones. Para hacer un gran jabón y con la media de nylon me bañaba una piojosa. Qué pioja, claro. Qué pioja. Yo lo que hago, tengo las manoplas esas exfoliantes, entonces pongo los pedacitos de jabón que se van rompiendo, los meto ahí y ya está, y listo. En cacaños extremos, el exfoliante lo hace con las piedras del gatito. No, bueno, en cacaños extremos yo vi uno que se bañaba con la baba de... que quedaba del jabón, ¿viste cuando dejaste el jabón? ¿Vieron cuando dejaste el jabón sobre algo que pela baba? Pela como una baba. Y se lavaban con eso. Hijos de puta, chicos, no se puede ser tan avaro. Diosio, mierda. Avaro, suso, porque aparte empezás a ser avaro con vos mismo. Porque el avaro es avaro con el otro. Es contagioso, aparte, la avaricia. Pero después es avaro con vos mismo. Que no, 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 ¿para qué voy a tomar café con él? No le voy a poner leche. No voy a comer media luna. O sea, no, con una galleguita me arreglo. No, no, con una galleguita me arreglo. Yo con una sopa yo a la noche estoy. A mí no me miraba, no, está cerrada la me miraba. Y austero son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Sí, pero se mezclan a veces. El austero es alguien que, bueno, que no necesita mucho para vivir. Pero está ahí del avarismo, está acá, de la avaricia, perdón. Está acá, acá de la avaricia. Una cosa es ser austero, pero el austero en algún momento tiene cualquier problemita, pasa avaro de una. Según. Pasa avaro. Yo creo que la avaricia tiene un componente que es la miserabilidad. Claro. El otro día estábamos en un cumpleaños y el padre de la cumpleanera me señala un hombre mayor y me dice, no, tiene 94 años, mirá cómo está, se mantiene en forma. Es un miserable. Me dijo es un miserable. No, es fester un miserable. La postal, pero mirá la etiqueta que se coló él mismo en la vida. Que mantiene en forma, pero es un miserable. Es un miserable. Ah, qué pobre. Es, lo conoce. Pero, pero, ¿por qué no preguntaste qué cosas roche? Estás muy en tetas. Estás muy en tetas. Bueno, pero me regalo listo. Para que me hagas un broche en la espalda. Ponle un broche en la espalda. Sí, póngame, póngame un broche en la espalda. Sí, te pongas un broche en la espalda. Estoy en tetas, vamos a decir, la verdad. Bueno, yo soy generosa. Sí, soy generosa en tetas también. Pero igual... Escúchame, ¿no preguntaste qué había hecho? Me dio unos ejemplos, como por ejemplo, siempre cuando lo invitas a comer o te recibe en tu casa, te hace o morir de hambre o nunca te cae ni con una factura. Entonces el tipo piden cosas y ese tipo... No, van arriba, no. No, la estás orcando. Haceme la normal. No le estoy quedando con el estilo. Sí, sí, oiga. Es que queda bien que se te den un poco las tetas. Todo va a ir. Sí, pero... Igual te quedaba bien, te digo. No, pero no me queda bien tener las tetas al aire. Pero no estaban tan al aire. Sí, estaban al límite. Estaban al límite, al límite de la cornita. Estaban al límite, estaban en la cornita. Estaban al límite. Bueno, y este me lo describió como un miserable en su vida cotidiana. Como por ejemplo, no le daba, teniendo mucha guita, no la gastaba. No la daba nadie, claro. Ni a sus hijos, ni se daba gustos esos. Bueno, esta parte de miserabilidad con la plata es tremenda. Los hijos a veces saben que el padre tiene plata y no la gasta. Es como feo, sucio, si malo, que la te ha escondido. Por eso no es pobucha. No es pobucha, claro. Que a la noche lo único que hace es abrir su cofrecito de plata para mirar lo que tiene. Porque hay gente que lo que le gusta es acumular, acumular dinero también. Yo tenía un tío que se compró una casilla rodante bellísima, hasta con pasillo adentro. Viste, que puedes abrir las puertitas como en el tren. Y nunca la sacó del galpón. No, para él. Entonces subíamos a la casilla, a la mirada, nos quedábamos, pero nunca la usó. Y así con todo. Nos fuimos de vacaciones a Uruguay y postre no. Postre no pedía. ¿Por qué te dice de los judíos? Porque capaz que es un mito. ¿Por qué se dice que son tacaños? ¿Son tacaños los judíos? Porque han pasado cosas difíciles. Me parece que tiene que ver con la guerra y todas esas cosas. Pero le han hecho fama de tacaños. No sé si son solo los judíos los tacaños, digamos. No, digáse, pero por la gente que vino de la guerra por ahí... Saben, saben... Cuidó cada cosa que ganó. Pero es que el italiano fue cambiando, porque también vino de una guerra y de golpe, con lo poquito que tenían, hacían y después cuando se ponían generosos, era... Pero con la comida siempre fueron, porque también los judíos... Los judíos con la comida tienen cantidad, son dos heladeras por familia. Claro, claro. Porque no te alcanza una. Está totalmente llena siempre la ladera del judío. Llena de cosas por las dudas, ¿entendés? Porque el hambre es una cosa... Como el frío es el mío. Comete todo. Si no terminás el plato, se ofende. Tú sos maleducado, claro. Pero tiene que ver, me parece, con las penurias que pasaron. Pero sí, son agarrados con la guita. El judío, 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 te pelea hasta el último centavo, digamos. Eso es así. Anda al once. Anda al once. Anda al once a comprar tela. Anda a pedir... El regateo, el famoso regateo. Es una cosa de los países árabes también. Vos estás obligado a regatear. Te dicen un precio. Y cuando vos estás en esos lugares, te dicen... El precio que te dan, vos peleás el otro. Pero me da vergüenza. Sí, pero el tipo ya sabe que le vas a regatear. Viene a ver el mercader de Venecia. Viene el mercader de Venecia. Es muy lindo. Que habla el tal judío. Y están en los italianos. Y están ahí peleando. Es una cosa folclórica. Es folclórica. Shiloh. Decidida a amortizar lo que gastó su vestido, dice esta señora de 43 años, adoptó un estilo de vida anticonsumismo en el 2016, lo que un viaje en la India le abriera los ojos sobre cuánto consumimos como sociedad. Después de regresar a su casa en Adelaida, en el sur de Australia, prometió no comprar ropa o calzado durante todo un año. Lo que resultó ser muy fácil. Pero el año pasado, cuando se acercaba el día de su boda, se enfrentó a un dilema desconcertante. Quería verse bien en el día más importante de su vida, pero ¿cómo podría justificar gastar una pequeña fortuna en prendas que solo usaría ese día? Al final simplemente decidió hacer valer su dinero. Al final decidí que si compraba un vestido de novia me aseguraría de usarlo varias veces, dijo Tami. Lo he usado para hacer cosas como jugar baloncesto, ir de pesca, incluso caminar por un cráter de lodo. La primera vez que lo usé después de la boda fue para votar en las elecciones australianas a principios del 2019. De entonces ha estado en todo tipo de lugares. Llevarlo en el tren lleno de gente fue especialmente divertido. Bueno, una loquita. Te casaste con una loca, se llama esto. Pero lo he usado para cocinar y hacer las tareas domésticas, jugar al fútbol, en el gimnasio, e incluso, ¿sabes para qué lo usé? Para cortar leña. Tami dice que ha recibido algunas miradas extrañas de la gente, pero no comentarios negativos. Puede tener algo que ver con el hecho de que el vestido no es extremadamente lujoso, pero cree que las personas son demasiado reservadas para decir algo. De todos modos, a ella no le importa. Ya que usar el vestido varias veces fue la forma más ética en la que podía pensar para justificar su costo. Hall ahora planea usar su vestido de novia en un viaje a Islandia que tomarán con su pareja. ¿Para qué pesada? ¿Sala blanco el vestido? No, blanco y radiante. Blanco y radiante. Bueno, esto lo dio en la barropa, eso. Tengo una cosa que les va a gustar mucho, 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 mucho. ¿Cuáles son los signos del Zodíaco más tacaños? ¡Ay, a ver! Los más tacaños. No, yo ya no estoy de acuerdo con algo que dice acá, pero bueno. Los más tacaños. Tauro. ¿No hay ninguno de Tauro acá? No, yo no. A las personas de este signo les encantan los lujos y la comodidad, pero a pesar de eso planean con mucho cuidado sus finanzas. Ellos están rodeados de objetos y productos costosos, pero manejan el dinero con manos de seda. Los taurinos son muy ahorradores porque no solo piensan en el presente, sino que también lo hacen en el futuro. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, Dios! Bien. Capricornio. Capricornio. Yo soy de Capricornio. Capricornio. Agarrado. ¿Por qué? Agarrado. No, no tengo nada. Este, sin duda, es uno de los signos con mayor voluntad de ahorro. ¡Ah! Voluntad de ahorro. No, ahorrar no es lo mismo que ser agarrado. No, no. Son excelentes administradores del dinero y no les gusta para nada derrochar. No, en mi caso. No tengo dinero. Pese a eso, si un ser querido necesita ayuda económica, no lo piensan dos veces en cuanto a su generosidad. Ah, bueno. Cáncer. El signo de cáncer. No, no. Cuidadosos con el dinero. Igual, ¿viste que la gente con los años se va poniendo más agarrada con la plata? ¿Por qué será? Si ya te vas a morir y vas a tener que gastarte todo. Por eso. ¿Por qué será? Todo, ¿por qué? Porque siempre... El tema de la inmortalidad tiene que ver con poseer. Si vos posees, te sentís más lejos de la muerte. Mientras más posees, te sentís más lejos, como que no te va a pasar. Obviamente... Pero es que es una ridiculez, Carlos, pensar eso. No, no, porque la persona que acumula y tiene más, se siente más lejos de verdad. Porque tiene más recursos para curarse, para esto, para lo otro. Y entonces se aleja más de la muerte con posesiones. Claro que es una ridiculez pensarlo, porque te morís igual. Te morís igual y aparte... A eso me refiero. Pero en realidad lo piensan y en realidad sucede de esa manera. El acumular te hace estar más lejos de la muerte. El tener. Está lindo con el sobrecito de azúcar. No sé, no sé. No sé, lo tendría que pensarlo... A mí me parece que la... Lleva el escrito, poné el escrito porque después te lo voy a... A mí me da mucha cosa cuando el viejo, que es grande ya, que no quiere gastar luz, que no quiere gastar comida, que no quiere salir... Vos decís, está bien, está viejo y está cansado. Pero también es como que vos decís, pero ¡gástatela! ¿Cuánto más vas a vivir? ¡Gástatela! Y no se la gastan. Y el miedo que no le alcance antes de morirse. Pero te lo va a pagar otro. Para mí, tampoco. Te lo va a pagar otro. ¿Qué te vas a caer en la calle? Tus hijos no te van a ayudar. Te ayudan tus hijos. Para mí que la plata, o tener, o acumular la plata, le da como un poder al viejo. El poder, eso. El poder de ¡ay, ay, yo puedo! Sí, pero hay gente que tiene un poder, hay gente que tiene poder, pero hay gente que tiene guita, pero al no usarla no te da ningún poder. Claro. Porque ¿para qué sirve la plata si no es para adquirir cosas que te dan beneficios? Para que te dé comodidad, para que te dé confort, para que te dé placer. ¿Para qué sirve el dinero si no es para eso? Claro, para nada. No sirve para nada. A mí lo que me parece loco es que el viejo quiera tener el objeto plata, que con eso no hace nada. Porque el objeto plata no tiene sentido si no lo pones en algo que te dé placer. Ah, lo importante es la plata. Ropa, viaje, lo que sea. En el banco no lo ponen porque tienen miedo. En la casa es un problema. Lo van a robar, lo van a pegar. El miedo va a tener que tenerlo en la casa. Mi abuelo decía, lo importante es la plata, la salud va y viene. Es que lindo que me está quedando, qué cómodo. Bueno, y el otro signo, el cáncer, digo. Cuidado con el dinero, muy disciplinados para los ahorros, podría ser la descripción perfecta para las personas de cáncer. La defensa de su economía es muy fríamente calculada y administra las finanzas de su hogar de manera muy eficiente. Esto les permite mantener una estabilidad sin que nada les falte al momento de necesitarlo. Y otro, los Géminis. A ver, Géminis. Humberto. Humberto y quién más. Su marido. Su marido y alguien más por acá en la sala gritó, bingo, no. Los de Géminis luchan por no ser derrochadores. Claro. Luchan. El dinero que ingresa en sus bolsillos es cuidado porque temen perderlo rápidamente. Aún así, ellos son excelentes para las inversiones y por esa razón es que viven rodeados de amistades influyentes a la hora de hacer negocios. Guau. Mirá. Espera. Mirá. Ganador. 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 Otro signo, no lo digo porque no está. No, no está, porque son los más avaros. Ah. Cáncer, Tauro, Géminis y Capricornio. El resto somos normales. El resto estamos bien, no somos avaros. Yo quisiera una cosa, que es, yo soy muy austero, lo aprendí con el tiempo porque gastaba el pedo, pero soy muy austero. Me puedo comprar un pantalón por año o un par de zapatillas por año, cosa que hago realmente. Pero no soy tacaño. Pero capaz que no tenés plata. No, no, pero no soy tacaño. No, no sos tacaño. Para nada, tacaño. Sos generoso. Sí. Sos de regalar, sos de regalar cosas. Pero para mí, con que esté correcto, digamos, no quiero más que eso. ¿Entendés lo que digo? No. Eso es para mí ser austero. Es que no necesitas demasiado para vivir. No, está muy bien. Está muy bien. A mí me gusta que todo sea mucho. Yo por eso lo pongo, pongo la mesa y si tengo que poner servicetitas de papel, mínimo tengo que poner tres. Me molesta mucho la miserabilidad. Me molesta mucho que la serviceta de papel sea después de lo que haga esta servicetita. O agarrar una que ya, que está manchadita acá nada más. No, no, es papel. Si tenés mucha confianza, meter el rollo grande, el maxi rollo. No, pero el maxi rollo es como, a mí yo necesito que haya mucho de lo que hay que tiene que haber mucho. Es verdad que la servicetita da una... Me da una miserabilidad la servicetita, esa servicetita, el que hace la servicetita. No, y el que la corta en dos. Y el que la corta en dos. Y el que la corta en dos. Y el que la corta en dos, no. No. Para siete, no. Claro, no me traigas nada. No, no me traigas nada. Para que andas cortando el sacuchito. ¡Ay, qué horror! Cuando cortan el sacuchito, diga la mitad. No, la mitad no, está bien. Eso no es algo. No, pero cuando es chiquito. No, no, no. Capaz que no tenés. O no tenés. Cuando no tenés, ¿qué hago? No tengo nada, no me doy ningún gusto. Si no tenés, no tenés. Aunque sea poquito. Comprá pan, que es más barato. Pan y pan. Pan y pan. No me importa, pero que haya mucho. Como una bien, bien hizo Marquito una vez, dijo, mirá, no había mucho. Pero traje pan con manteca. ¡Qué rico! Muy bien, muy bien. Nos encantó. Hasta unimos, nos pusimos de pie un rico pan y una manteca. Y nos dimos pan con manteca. ¿Y ahí te lo empezaste a querer coger? Y ahí es donde dije, este chico vale. Antes, dijo, diciendo Marquito Saramburu. No, antes, no. Este chico vale, dije. Y miré la manteca, me acordé también de... El último tango en París. El último tango en París. Y yo ya te conozco, Humberto. Qué linda película. Qué hermosa. Uno se acuerda de la manteca nada más, pero qué hermosa película. No, no, esa película. Qué película maravillosa. El monólogo de él frente a la mujer está muerta y él hablándole al cajón, que fue cuando contaba, ahí no me acuerdo el nombre de él, Marlon Brando, hizo un, ¿cómo se llama esto? Un ejercicio de memoria emotiva. No, habló, digamos, zafó, digamos, arpó, ¿cómo se dice? Improvisó. No improvisó, eso. Improvisó. Nunca, nunca, no tenía texto. Es que eso... Improvisó. Estaba frente a un cajón de la mujer que había estado con él durante años y nada. Y improvisó y le dijo lo que quería decirle. Que hay que ser Marlon Brando. No cualquiera puede hacer eso. María Schneider era ella. Igual después se contó que fue un desastre Que no le habían dicho que la escena iba a ser así No, no, que parece que fue una violación Fue una violación Muchita de 18 años Y eran también una cuestión de Cuando era un muy buen director Vos te dejabas llevar por el director Y eran grandes actrices Y entonces decían, hace esto y lo hacían Entonces corré desnuda con un palo en el culo Y lo hacían Pero eso no tiene que ver con el arte Tiene algo que ver con el arte Para que sea más real, no te aviso que te voy a coger Es raro Claro que eres una violación, eso es tremendo No es raro, no, es una violación Voy a mostrar una violación y para eso no te aviso No te aviso para ver tu reacción Era época del naturalismo O el realismo socialista soviético Que se llamó Es que todo tenía que ser como la vida misma Y era una cagada que fuera así Y hacían cosas en nombre de eso también En nombre de Cristo En nombre de la realidad Nosotros nos ponemos nuestros propios fondos ¡Ah, vamos! ¡Wake up, baby! ¡Wake up! Bueno, los tacaños más tacaños de Hollywood Ya te dije Ya creo que lo hicimos alguna vez María Caray parece que es tacaña ¡Tacaña, María Caray! Se destaca por obligar a los restaurantes A mantenerse abiertos a altas horas de la noche Y luego se escabulle para no dejar propina ¡Ah! Y ¿sabes la fortuna que tiene? 500 millones de dólares ¡Mamadera! En otra posición del ranking de avaros Se encuentra la cantante Barbra Streisand Que en una ocasión dejó 10 dólares de propina Para una cuenta de 457 dólares Por una vez que no tenía cambio Dejé 10 dólares Son chiquita carrió La lista continúa Una de las más señaladas en este tipo de rankings Es Britney Spears Pero Britney está medio drogada ¿Qué está pasando? Según informa el medio sensacionalista Meseros estadounidenses Denunciaron que la princesa del pop Protagonizó un escándalo en Los Ángeles Después de que un mozo le reclamara el pago de sus servicios Ahí está tu propina Le habría gritado la cantante Luego de tirar 5 dólares al piso En forma despectiva Y ella había gastado 220 No, no, no había gastado nada Dice la cuenta de la rubia Alcanza 220 millones de dólares Y bueno, pero si le doy 10 dólares a cada uno 20 dólares me quedo sin nada Así no tengo más Son denuncias de mozos Y que el mozo es un hijo de puta El mozo sabe cómo sos vos Porque terminaste de comer Estás pipón Te llenaste la panza Y no le dejas nada Sos una mierda Igual cuando es una persona así media pasada Los pasados no dejan propina Porque se olvidan Están siempre pasados Madonna tampoco deja demasiado Demasiada propina 18 dólares por cuentas de 400 dólares Por ejemplo Que tendrías que dejar 40 dólares mínimo Porque en realidad no está incluido En algunos puede ser que le deje como extra La tasa está incluida La publicación de mesera Una vez lo vieron recoger 5 dólares No sé quién es Una modelo sueca Elin Nordengren No la conozco No la conocen Que había dejado una mesera caer 5 dólares Y ella ya los levantó Que bueno Acaso todo opinó de mozo Está bien que el mozo te conoce bastante Pero bueno Son todas opiniones del mozo Qué lindo Qué lindo un tema así El mozo y el famoso El mozo y el famoso A mí me encanta Para real A mí me pasó ¿Qué? A mí me pasó Que yo tengo un conocido Que trabaja en los remises Uber Y parece que tienen un chat privado ellos Donde hablan de la gente Entonces este chico trabaja en el boliche america Y mira yo trabajo en Uber Me dice Y se está hablando mal de vos De mí ¡No! Y yo me dice ¿Qué? Dije yo ¿Qué pasó? ¿Por qué? Dicen que sos una gorda vara Me dijeron No Porque el otro día ¿Cuánto sos una vara? No la lleven No la lleven Guarda con la Barbie Decía el chat privado De todos los que manejan Uber Guarda con la Barbie Que cuando es muy Es tacaño Y no te deja propina Claro No te deja propina No Porque la cuenta salía 73 pesos Un viaje de 10 cuadras Entonces yo le dije Tome Acá tienen los 3 pesos Para que me den vuelto No fue capaz de redondear Dijeron en el chat Y yo me sentí tan mal Que no supe dónde denunciar Porque me trataron ¿Denunciar? No me voy a denunciar No, no denuncie No, no voy a denunciar Porque fue algo privado No lo voy a mandar al frente A este pibe Pero de mí dijeron esto Por favor Yo la mayoría de veces redondí Y encima capaz que lo hiciste Para que el otro tuviera No tuviera que darte Para que no tuviera Cambio No tenés por qué dejarle propina No, pero viste A veces si la cuenta Son 73 Bueno Hazte me 75 No, ché 80 Y ayer me pasó lo mismo Y seguro que van a seguir hablando Porque la cuenta salía Para allá Es esa vara No Es esa vara No No, no La cuenta salía Otro 73 30 con 50 Yo voy con un billete de 100 Y no tenía vuelto para darme No tenía los 30 pesos ¿Qué le voy a dejar? ¿Lo voy a redondear en 100? No Por nada del mundo ¿Y qué dice? Por nada del mundo A 80 te puedo llegar a redondear Pero ya que me tomes Una vez vi a tu casa también Una vez vi a tu casa también Me tomo un auto No, no tengo vuelto para darte A esa vara Eso me da una bronca Bueno, ponete un parriposo, flaco Si no tenés vuelto Trabajar de táctil Trabajar de táctil Trabajar de táctil Por favor No, no Y ahí Quedaste como la La vara de los famosos Agarró calor de vuelta Indignadísima O sea que sos tacaña Y que Soy justa Soy justa y necesaria Soy justa Los de Virgo son un poco agarrados Con la plata Ojo, ojo Que los de Virgo no aparecieron ahí Pero los de Virgo son agarrados Me están diciendo Comprate zapatillas Tengo cuatro paredes zapatillas ¿Para quién? ¿Quién te manda a comprar? Marido Marido y amigo Comprate zapatillas Pero ya tanto Cuando viejo ¿Para qué quieren que te compres zapatillas? Es que es negro La gente cuando viaja Tiene que comprarse cosas Cuando viaja hay que comprarse zapatillas Tengo cuatro paredes Si ves algo que te gusta Sí Eso dije Si veo algo que me subyugue Que sea ¡Ay! ¡Qué hermoso! Sí! Pero no me voy a comprar Si tú con cuatro paredes No le asusté ni cuatro veces Las zapatillas Bueno Estás malo Porque estás avara Porque nos damos cuenta De que sos avara Y la denuncia Ah, colmó el agua de vaso Eso Bueno Está dando vueltas una noticia Ay, mirá Qué tremendo Ahora con esto De que cada uno puede ser Quien quiere ser Porque tengo el derecho De que yo me autopercibo Como un robot Entonces Se puso una antena en la cabeza Y defiende el derecho De otras personas A incorporar robótica En sus cuerpos Qué loco El hombre antena El hombre antena Ya nosotros lo habíamos hecho Lo habíamos hecho Neil Harvison Es el primer hombre En ser reconocido Como cyborg Por un estado Recientemente Defendió el derecho De otras personas Que desean incorporar A su cuerpo Partes robóticas Y a diseñarse Como especie Chicos Yo sé Entiendo todo Pero Jamie Somer Hubo una sola ¿Cómo? Jamie Somer La mujer biónica Hubo una sola Al artista De 35 años Lo diagnosticaron Con la enfermedad Conocida como Acromatopsia Que impide La percepción De los colores Más allá De los negros Blancos y grises Ante esto Se sometió Una operación En la que Le conectaron A su cerebro Una antena Que le permite Percibir los colores En forma de sonido El color Es un elemento Muy importante Y no quería Estar excluido Socialmente Argumentó Pero Harvison Decidió No quedarse ahí Y sumó A su abanico De vibraciones La luz ultravioleta Y los infrarrojos Con esta decisión Buscaba sobrepasar Los límites humanos La antena No es una parte Preexistente del cuerpo O que no es ético Superar el espectro Sensorial de los humanos No entiendo Lo que dice La antena No es una parte Preexistente del cuerpo O que no es ético Superar el espectro Sensorial de los humanos No entiendo Lo que la frase Claro Que con la antena Iba a superar Los niveles De sensorialidad De la gente común Iba a poder percibir Luz ultravioleta Y otras cosas Tras la operación Desarrolló Un nuevo sentido Que le permite saber A qué suena una cara Por ejemplo Mediante las diferentes Formas de rojo De unos labios Pintar un cuadro A través de un discurso O vestir una canción La antena No es el único dispositivo Que tiene incorporado A su cuerpo En su rodilla Se ve implantado Un chip Que le permite saber Dónde se encuentra El norte geomagnético Pero que lo quita Hay que convivir Con una persona así Esto despertó Un gran debate Entre las comunidades Científicas y jurídicas Está bien que los humanos Incorporemos partes robóticas Y si está bien Que te Bueno nada Preguntas estúpidas Que hacen el cuadro Humberto A vos te vendría Bien un enchufe En la cola Mira Yo a vos te reconozco Hace rato que no salías Es verdad Nuestra robot Nuestra chica robot Pero porque te quiere No me quiere Se la agarró conmigo Hace rato Es práctico Lo que te está diciendo No está mal Humberto Un enchufe en la cola Porque te puede mal Con un puerto USB Y para el micrófono En este cortocircuito En el ano No hace ningún bien Ni me quiere Pero por qué Tenés un cortocircuito En el ano No sé Pero no es un problema Ella lo imagina Y enseguida lo dice robóticamente Pero no sabéis Acá hay un humano atrás No sabemos Acá hay un humano atrás Vos sabrás Que está hablando de tu ano Hay un humano atrás Bueno la gente se auto percibe Yo me auto percibo perro Quiero que me traten como un perro Estamos totalmente re locos chicos Hay gente que se hace lagarto Viste Que se pone Como una piedra Hay gente que no está Pero tendrían que ir Hay que ir al psiquiatra Yo creo que hay que hacerse una Percibite humano Percibite claro Percibite como quieras Pero no rompas las pelotas Que los demás te tengan que Que tratar como vos te percibís Está todo bien Pero hay un tema ahora Entre los pibes Me da una lástima Porque hay como una cosa Que sobrepasó El tema de la homosexualidad Queer o LGBT Todas las elecciones sexuales Porque ya los pibes ahora Cuando no les dan pelota Se auto perciben otra cosa Soy un lavarropas Claro No Yo lo vi como lavarropas Pero Pero se auto perciben distintos O quieren ser varones Cuando son nenas O quieren ser nenas Cuando son varones Porque necesitan Que les den bola Y capaz que confunden Se confunden Con un montón al pido Bueno hay un cantante Ahora famoso Que no se percibe Ni hombre Ni mujer Ni de ningún género Establecido Que es un caso famoso ¿Te acuerdas cuando Prince Dijo No me llamen más Prince? Claro Llámeme con un número Era Con un símbolo Con un símbolo Bueno Algo así Pero con los géneros Este Ahora voy a buscar el nombre Leo García ¿No fue? Pregunta que Leo García Siempre ha hecho esas cosas Se hizo andrófino Se hizo el de Toy Story Sí Claro Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno Tengo Más polémicas en la fiesta del SIC No No sé si va a hablar de estos muchachos del Club de San Isidro Una joven dejó su auto en medio de la cancha Se fue a dormir y le rompieron un vidrio para jugar un partido Bueno También dejaron el Bueno después lo leo esto No tengo muchas ganas de leer cosas de verdad No tengo ganas de la realidad La realidad es dentro de un rato Es demasiado si no ¿Vieron el ruso que demandó a Apple por manipularlo y convertirlo en gay? No No Sí Hace rato que está dando vuelta la noticia El ciudadano ruso presentó una demanda contra Apple por daños morales Argumentando que una aplicación de su iPhone lo había convertido en puto No No te convirtió Ruso Ruso Si te bucea el piso, el culo te pide dale Pero no Pero no El ruso El demanda Claro El demandante Chiquito, cortito El demandante pidió ante un tribunal moscovita una indemnización de un millón de rublos Unos 15 Bueno, sí Unos 15 mil dólares tras un incidente ocurrido en verano cuando le entregaron una criptomoneda llamada gay coin En lugar de los bitcoins que había encargado Mirá, mirá De dónde se agarra el puto, el ruso puto Para decir que le hicieron gay Mirá, una indemnización de un millón de rublos 15 mil dólares Dice su abogado, Safisat Jusnieva, que nombres raros Insistió que se trata de un caso grave y que su cliente de apellido Razumilov sufrió daños Razumilov descargó una aplicación para criptomonedas en Apple y recibió una transferencia de 69 gay coins En lugar de los bitcoins que había solicitado y con un mensaje que rezaba No juzgué antes de probarlo En efecto, cuando leí eso, algo se movió dentro de mí No se te mueve nada que antes no tenía ¡Gay coin! Pensé, ¿cómo puedo juzgar algo sin probarlo? Afirmó Razumilov en su demanda Inmediatamente se puso tres No tengo cambio Entonces decidió probar las relaciones homosexuales Porque le llevó a una cosa que sea gay coins Dos meses más tarde trabé una relación íntima con alguien de mi mismo sexo Y ahora me gusta la happy Ahora no puedo dar marcha atrás No puedo dar marcha atrás ahora Tengo un novio estable, no sé cómo explicarles esto a mis padres Mi vida ha cambiado para peor y nunca volverá a ser normal Dijo el ruso que encima es antiputo Es puto o antiputo Qué horror, me hicieron alcancía Manipulándome, Apple me empujó hacia la homosexualidad Dijo el hombre en su denuncia En tanto su abogado adujo que su defendido tuvo sufrimiento moral y daño psicológico Y está asustado El abogado, maravilloso Cualquiera mandó Rusia se caracteriza por la homofobia Y frecuentes ataques contra miembros de la comunidad LGTBI El problema es cuando le querés echar la culpa a otro Y tenés aspiraciones a hacer Claro, dejate Te gusta meter monedas en la cola Pero se metió todo y parece que billetes Mirá todo lo que tengo ahorrado Bueno, en el país donde el presidente le besa el pie a una señora y la llama cenicienta En ese país Les damos la bienvenida Y empezamos con esta música ¡No! ¡No!